Concentrados, listos, 3, 2, 1, el destino quiso enfrentar a dos compañeros, dos historias similares, llegaron a la competencia cuando ya todo estaba engranado, cuando ya todo iba en curso, llegó como reemplazo Horacio Gutiérrez Jr. del orgullo de San José California, César Castro, y llegó como refuerzo a Andoni García, que tiene una vida. Si pierde Andoni, se retira. Si gana Horacio, irá a la final. Contra Javier Sintrón, que tiene una vida, para definir el ganador de una medalla de salvoconducto por los caballeros. Muy parejosa. Una pieza para cada uno. ¡Voltealo! Recuerden, ya la final femenina está definida. Ana María Parra enfrentará a Mirna Almada. Las dos están invictas. Aquí se puede definir un finalista. Depende de lo que suceda. Si gana Horacio o gana Andoni. Dale, que va bien, vamos. Ahí vale, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Aire, aire, aire! Se perfila Guti. Se perfila Andoni. Lanza Andoni. Uno para Guti. Dos para Guti. Sigan alzando el zurdo. Le quedan dos a Guti. ¡Viene Horacio! ¡Lanza Horacio! ¡Venga, venga, concéntrate! ¡Viene el zurdo! ¡Vamos! ¡Falla Andoni! ¡Vale, güey! Buscando el primer aro. ¡Lanza Guti! Uno para Andoni. ¡Lleva uno! ¡Venga, concéntrase! ¡Lanza Andoni! ¡Vamos! ¡Lanza Guti! ¡Le quedan dos a Guti! ¡Falla Guti! ¡Le quedan tres a Andoni! ¡Lanza Andoni! ¡Están iguales en este momento! ¡Lanza Andoni! ¡Lanza Guti! ¡Le quedan dos a cada uno! ¡Es cuestión de velocidad y precisión! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Lanza Andoni! ¡Lanza Guti! ¡Estuvo cerca! ¡Vamos! ¡Desespera, Gutiérrez! ¡Lanza Andoni! ¡Falla! ¡Viene Guti! ¡Le queda uno a Guti! ¡Lanza Andoni! ¡Le queda uno a Andoni! ¡Andoni García! ¡Sigue con vida! ¡Aquí nada está definido! ¡Le quita una vida Horacio Gutiérrez Jr. ¡Los caballeros que quedan con vida! ¡Andoni García! ¡Horacio Gutiérrez Jr. ¡Y Javier Sintrón! ¡Seguimos buscando la final masculina! Presten atención todos en casa. A continuación, el ganador de esta carrera irá a la final por una medalla de salvoconducto contra Horacio Gutiérrez Jr. A continuación, por los famosos el hombre de los puños en la quinta temporada Javier Sintrón y por los contendientes Superman Andoni García. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No hay mañana! ¡Ganar o ganar! ¡Está muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Andoni García y Javier Sintrón por un pase en la final! ¡Bien! 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 Por seguir en la lucha para llevarse una medalla de salvoconducto cambiarla por 5.000 dólares ¡Espuja! ¡Vamos! ¡Muy atento! Horacio Gutiérrez Jr. A lo que pueda pasar en esta carrera ¡Hacia abajo! Esperando en la final, Guti Se activan las vigas ¡Venga! ¡Andoni! Y llegan al área de la puntería Armando el rompecabezas Espectacular el ritmo de ambos A toda velocidad Armando el rompecabezas Cinco piezas para Andoni Le quedan tres Cinco piezas para Javier Le quedan ahora dos ¡Venga! ¡Ahí está! Última pieza para Andoni García Última pieza para el boricua Se persina Javier Sintrón Lanza al zurdo ¡Falla! Ahora sí lo coloca Coloca el segundo Coloca uno Javier Lanza Javier Coloca el segundo Están iguales Es cuestión de velocidad Atención familia Exatrón Lanza Andoni Lanza Javier Falla Están iguales A dos aros Lanza Andoni Y Andoni García Oficialmente Está en la final Por la medalla de salvoconducto Contra su compañero Horacio Gutiérrez Junior Ambas medallas El día de hoy Serán azules